Eso porque no nos enseñas, porque no nos enseñas con Natalya, ya Natalya haz la misma pose que hizo ella Entonces es como, es como una patita arriba, ya una patita arriba, pero así como misa entonces de todas formas, tipo, somos como la misma edad, de la misma edad, y es como bien quebrada la espalda Y es como, y mira ahí fijo la cámara, ahí estamos, ahí está, y es como, y qué se hace con los labios Es como un vientecito, como, separar un poquito, un poquito Mi fotógrafo, el pato Rultán, que anda ahí atrás, siempre me reta porque hago como un sonido, es como Ah, ay, qué es eso, como, tú creíste que podría subir mi seguidora en Instagram con esto, de verdad A mí me sale, pues dentro sale algo, falta, ahí, ahí estamos, ahí estamos Ya, ¿me ayúdame? Vamos a tener, ¿cómo se? Me gusta, eh Permiso, civilicemos Ya Tomó 20 minutos y la Javi estaba ahí Pero hay que poner el culo de nuevo para, ¿viste? O sea, pero apóyate Es que a mí me complica, porque yo soy de contenido Haciendo esta, ¿verdad? Entonces, tiburada Me estoy desperfilando Tiburada, el Javi, seguí reí y me decía, ya está, ya pónganse seria Ok, ya, entonces la puse Es un lindo momento Es que tiene 22, igual es como ¡Eh, cancha la hueá! Siento como Madonna, hueá, no Oye